Reggaetonera 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 Fenomenal Reggaetonera Original Reggaetonera Particular Reggaetonera Te toma todo el cuerpo Hay que calor Reggaetonera Hay que volar Reggaetonera Quiero gozar Reggaetonera Tu cuerpo viene y va La mano arriba moviendo la cabeza tocando el pecho temblando todo el cuerpo un pie adelante para hacer la vuelta dame la izquierda y dame la derecha Reggaetonera 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 Hay que bailar reggaetonera Hay que vivir reggaetonera Quiero mirar reggaetonera Tu cuerpo viene y va Eres un imán reggaetonera Un tiburón reggaetonera El huracán reggaetonera Hay que no deje de La mano arriba Moviendo la cabeza Tocando el pecho Temblando todo el cuerpo Un pie adelante Para hacer la vuelta Dame la izquierda Y dame la derecha Mira la reggaetonera Sube la reggaetonera Baila la reggaetonera Reggaetonera Te quiero Te quiero Baila la reggaetonera Reggaetonera Baila A bailar Baila A gozar